No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va a lago Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va a lago Mampi, la yampi, cuando flores que hay chunyo Anuán, Ñogaoán, cuando flores que hay chunyo Ahora salta